Ayer suena el teléfono. Hola, ¿quién es? Elvis, está muerto, ¿entendiste? Para utilizar la imagen de un artista internacional, primero debemos saber cuál es el film. Vas a tener problemas. Se me pone Elvis adentro y salgo. Y lo hago y lo termino. No me invade nada, no me asusta nada ni tengo miedo a nada. Gracias. 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 Gracias.